¡Au! Ya no me busques ni me miras Ya no pretendas que de amarte como a tu ser Ya no me busques ni me miras como a tu ser Ya no pretendas que de amarte como a tu ser Algún ar nos será Sin odiarnos pasen la vida Nuestro amor ha terminado ya Son designios que le le pudo ¡Au! ¿Y qué pasó con esa alegría? ¡Au! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y no me busques puramente! ¡Au! ¡Au! Tengo presente, fue por tus malas acciones Y no me juzgues, no me juzgues Tengo presente, fue por tus malas acciones Con pensarme ya no puedes más Nuestro amor ha terminado En mi pecho ya no hallarás más El amor que antes siente Así se les dice en su padre, vende Ya van a bosques y me vienes con desprecio Nuestro amor ya fue, o sea ya fuiste ¡Arriba! ¡Eso! Y no me juzgues, no me juzgues Y no me juzgues, no me juzgues Y no me juzgues, no me juzgues Tengo presente, fue por tus malas acciones Con pensarme ya no juzgues, no me juzgues Nuestro amor ha terminado En mi pecho ya no hallarás más El amor que antes siente Y no me juzgues, no me juzgues En mi pecho ya no hallarás más El amor que antes siente ¡Giúranme! ¡Somos unos dos años, los prensineros! ¡Ariba con la palmas! ¡Esto es que les vayas león! ¡Obo no las quise en tren por ahí! Gracias por ver el video.